Llegamos al carnaval para defender la tierra, llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo, nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar, entre todas y todos el cotidiente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia, Ecuador está muy mal, paga el pobre y gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más, y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay, porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más.